Saludamos a todas las personas que nos sintonizan por medio de este Notifex y aquí estamos en vivo desde la cuarta en una noche espectacular. Desafío Vida. Así que nos acompaña Stephanie y el pastor Bayron Lechuga quien es el conferencista de la noche. Bienvenido. Así mismo lo dijo Johanny. Nos encontramos en compañía de Bayron Lechuga. Dio un mensaje importante para los jóvenes. ¿Cuál es el propósito principal que busca cada joven que asistió a esta conferencia? Bueno, el propósito de Desafío Vida es que una juventud con valentía, integridad, decisión y acción se levante en esta generación y marque la diferencia y empecemos a producir un cambio en esta generación de jóvenes. También habló acerca de esa mentalidad de identidad propia y no de copia. Dígale un mensaje a todos los televidentes de Notifex. ¿Cuál fue el desarrollo cortito de este tema? Si Dios, si tú eres alguien que fuiste creado como una persona genuina, como una persona original, no necesitas ser copia de modelos que no es el tuyo, no necesitas ser copia de algo de que no eres tú porque tú tienes, lo que tú tienes es original, es genuino. No necesitas ser una copia. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del Pastor Lechuga y nosotros estamos súper contentos porque definitivamente que ha sido una noche de impacto donde miles de jóvenes se dieron cita aquí para escuchar varias conferencias por sus labios. Así que usted sigue en sintonía con Notifex. Seguimos con más de Notifex. En esta entrega nos encontramos en la Cuarta Asamblea de Dios, lugar de la conferencia Desafío Vida. Poco tiempo, pocos recursos, muchos resultados. A cargo del Pastor Bayron Lechuga, quien ha hecho una exponencia magistral en el día de hoy. Nos ha retado a cada uno de nosotros a actuar de manera diferente, a tener identidad y a crear una influencia de cambio también alrededor de los demás. Estamos entendiendo que después de esas conferencias en esta noche, toda esta juventud, cientos y cientos de jóvenes se dieron cita aquí en esta noche. Creo que van a cambiar, van a marcar toda una generación. Así que definitivamente, Estefan, hizo una noche de transformación, de cambio de vida. Como ustedes pueden ver, el lugar está abarrotado. No cabe un joven más. Y es que lo que ha pasado aquí ha sido impresionante, Johanny. No simplemente el ánimo, el deseo de hacer un cambio en este pueblo de San Pedro de Macorís. Sabemos que va a ser una revolución lo que va a suceder en este pueblo luego de Desafío Vida. Seguimos con más de NotiFest y usted no se puede perder esta ni las próximas entregas, en donde seguiremos con más de los detalles en torno al Festival por la Vida. Buena vida, buena música, buenas noticias. Ahora damos paso a nuestros reporteros Israel Jabalera y Fanny Álvarez, porque el Festival por la Vida no es para verlo, es para vivirlo. Yo creo que los muchachos que en esta noche han estado aquí han sido desafiados a marcar la diferencia, han sido desafiados a usar la valentía, a usar el potencial que Dios ha puesto en sus manos. Y yo creo que muchas personas serán diferentes a partir de esta noche. Una conferencia excelente que te desafía a creerle a Dios por encima de toda la cosa, aunque no hagan recursos. Sobre todo integridad, se hizo mucho énfasis en la personalidad. Yo creo que los muchachos fueron bien impactados y será tremendo lo que ocurrirá a partir de esta noche. Te invito al Festival por la Vida. Te invito a que no te pierdas el Festival por la Vida. Entonces tú vas para el Festival por la Vida. Claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué canciones quieres escuchar de Alex Campos o de Vicocí? De Vicocí me desahogo y de Alex Campos al taller del maestro. Ya escucharon, esto es NotiFest, buena vida, buena música, buenas noticias. Muchísimas gracias, fueron las palabras del pastor Lechuga. Seguimos con más de NotiFest y en este momento nos encontramos. Cero, ciento treinta, rápido, ciento treinta. Poderosa, echar la conferencia. Al final de este NotiFest, toda información. Con disco, la y dicoteca, 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 dicoteca. Desafío vida, vida es, eh, 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 vida, valentía, integridad, acción, acción. Desafío vida, 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 Gracias por ver el video.